¿Qué es la exención impositiva? Responde, no tuvieron un ingreso y tampoco es la idea del municipio ahogar económicamente, impositivamente a vecinos y a comerciantes que, como sabemos, están pasando por una situación compleja, ¿no? Bien, esto se está aplicando en este momento también, ¿no? Sí, el día de hoy también se encuentra aplicándose. Aprovecho para decirle a cualquier comerciante de Valle que puede arrimarse por el municipio, consultar si tuvo algún periodo cerrado para poder pedir la exención por ese periodo en el cual no pudo trabajar. ¿Habría perspectiva de continuidad teniendo en cuenta que, bueno, por lo menos para los próximos dos o tres meses el panorama no es bueno? Totalmente. Estamos en los meses más fríos. Julio y agosto, sin duda, van a ser meses complicados en cuanto a la pandemia. Por eso esto se encuentra vigente. También estamos al respecto de decisiones y nuevos decretos que puedan salir tanto de Nación como de provincia. en base a la situación epidemiológica y cómo se va manejando la cantidad de casos en ascenso, descenso. Bueno, quedamos a la espera de esto. Esperemos de que siga en baja. En las últimas semanas hemos tenido particularmente en Vallehermoso una baja en cuanto a los casos. Y esperamos seguir por ese camino, ¿no? Gracias. 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 Gracias.